De nada, muchísimas gracias por estar aquí. Cuando subimos por ahí y vemos tanta gente, la verdad que nos sentimos muy orgullosos porque es increíble que para la presentación de unas camisetas, aunque sea un club muy grande, que haya tanta gente aquí congoberada, para nosotros es espectacular. Deciros que somos una representación de la plantilla, hay mucha gente detrás trabajando, que igual que el año pasado nos dejamos el alma en el campo, este año vamos a hacer lo mismo. También quiero transmitir un poquitito de humildad, de tranquilidad, porque empezamos otra vez de nuevo a escalar un poco, mirad lo que tengo en mi brazo derecho, esto es muy grande. Es la Liga de Fútbol Profesional, ya aquí no hay equipos amateurs, ya todo el mundo compite al 100%, y bueno, pues el Oviedo intentará luchar con sus armas y de verdad que toda esta plantilla se va a dejar la vida porque vosotros seáis felices igual que nosotros. ¡A la Oviedo! Bueno, pues ahí tenemos... Bueno, pues ahí tenemos...